En ti vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no sólo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseemos ya en prenda la vida futura, pues esperamos gozar de la Pascua eterna, porque tenemos las primicias del Espíritu por el que resucitaste a Jesús de entre los muertos. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Señor Dios del Universo Santo, 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 Señor Dios del Universo Llenos están los cielos Y la tierra de tu gloria Llenos están los cielos Y la tierra de tu gloria Posan en las alturas Bendito el que viene En el nombre del Señor Hosana en las alturas Hosana en las alturas Amor Coraz Amor 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 Amor